¿Qué es el tema de los noviazgos? Aquí en República Dominicana la población demostró que si se le explica bien, que si tiene propósitos, puede luchar por determinadas cosas. Y una de las cosas que hemos obtenido en los últimos tiempos es, por ejemplo, tener un 4% para la educación. Hay que decir que la mayor parte de las conquistas que hemos tenido en el país han sido ganadas a golpe de calle. El 4% para la educación que empezó con aquella trifulca frente al Palacio Nacional, cuando a alguien con una sombrilla amarilla no le querían permitir estar frente al Palacio Nacional y dice, usted es mi sombrilla, esta sombrilla es mía, le tumban y hay un problema ahí por las sombrillas amarillas. Y luego el país entero se puso a las sombrillas amarillas y salió a las calles a reclamar un 4% para la educación. Lo mismo pasa en cierto modo con la democracia y con lo que tiene que ver con el tema de la corrupción. Este país dijo, nosotros estamos cansados de corrupción, estamos altos de corrupción, y salió a la calle vestido de verde. Y había gente que si iba con una cartera verde, con una camiseta verde, con algo que fuese verde, con un llavín verde, con una hoja verde, a cualquier dependencia del Estado no se le podía entrar. Te impedían entrar. Fue tan ridículo aquello. No te permitían llegar con cosas verdes porque creían que estaba haciendo referencia a la marcha verde. Pero la marcha verde salió a las calles. Y si nosotros tenemos algo que se ha logrado, de mostrar lo que ha sido la corrupción administrativa, es decir, la corrupción pública en República Dominicana, ha sido por la marcha verde. Esas invaluables imágenes de gente caminando en las calles durante semanas y semanas. Y muchos se preguntaban, ¿para qué sirve la marcha verde? Para marchar, para caminar, para reclamar. Miren ustedes, eso tiene resultados. El tema que a la gente no le importaba, no le importaba la corrupción prácticamente, no salía como una de las mayores preocupaciones, quizás porque la gente no entendía qué significaba la corrupción en la cosa pública en República Dominicana. Dejó de ser así. Y hoy la corrupción administrativa es una de las principales preocupaciones de la sociedad dominicana. Luego usted tiene todo el proceso que fue electoral, la suspensión de unas elecciones legislativas. Y qué pasó, fue la gente, y sobre todo fueron los jóvenes, los que se apropiaron de la plaza de la bandera. Esas multitudes de jóvenes que sorprendieron a todo el mundo, todo el mundo caminando, marchando, mostrándose contrario a un proceso electoral interrumpido. Lo que se reclamaban eran derechos políticos, el derecho a votar. Se hablaba también de la corrupción y los jóvenes se ilustraron con cantidad de frases cuál era el sentimiento que tenían. Y mucha gente, incluyendo políticos, han querido volver a replicar eso. Eso no se replica así, eso no ha sido del seno de la gente. Eso no fue que alguien dijo, que un partido dijo, que hubo un promotor social, porque si no tuviese el poder completo. Fue una condición donde tantísimos jóvenes dijeron, esta es la gota que rebosó el vaso. Nosotros logramos ver la lucha por los haitices, la lucha para que no se construyera una cementera. Es decir, en temas medioambientales, en temas educativos, en temas de fortalecimiento institucional y democrático, en la lucha contra la corrupción, vamos a encontrar que lo que se ha logrado en el país ha sido prácticamente a golpe de calle. Y yo creo que la gente no debe descuidarse nunca de esto y saber que el verdadero cambio no reposa necesariamente en una autoridad, porque cuando la gente llega al poder, cuando tienes funcionarios, cuando están las dependencias, las entidades de la sociedad civil, la sociedad civil en plena, los votantes, la gente que participa de la cosa pública, debe también estar pendiente de lo que ahí pasa. Y hay una situación especial con el tema educativo en República Dominicana, que yo creo que merece especial interés. En estos días se ha hablado, y creo que va, digamos que entre sentido, y voy con el primero, de un pacto por la educación. Esta mañana tenía en el programa a dos personas, el programa El Día, el telesistema, a dos personas. Uno de ellos, coordinador de la Salle. Todo el mundo conoce lo que han hecho aquí las escuelas, fue alegría y lo que hacen los colegios de la Salle, y el tipo de educación que da. Entonces, en la Salle, preocupados por el tema de la educación. Ese ha sido su tema. No es que es su tema, es que esa es su vida, y literalmente dedican la vida a eso. Y luego, Argentina García, que es la coordinadora del Centro Poveda, un centro de investigación profesional del sistema educativo de República Dominicana, con muchísimo prestigio, ella es altagraciana. Entonces, usted tiene los representantes de dos entidades que usted no tiene que tener sospecha. Y ellos tenían varias preocupaciones. Pero la principal preocupación, y me compartieron un documento, tiene que ver con el pacto por la educación. Ellos dicen, y aquí tengo un comunicado. La semana pasada, el hermano Pedro Acevedo me compartía un documento que varias organizaciones de la sociedad civil, organizaciones dedicadas a la educación, organizaciones que han estado en todos los pactos que la República Dominicana, sus gobernantes, han llamado, ellos se han sentado en la mesa. Y entonces ellos dicen, ¿por qué ahora se convoca desde el gobierno a firmar un pacto por la educación, si ya tenemos un pacto? Si tenemos un pacto en el año 2014, el pacto por la educación. Y si lo firmaron distintas entidades, y todas esas entidades están ahí, y se ha logrado y se ha avanzado algo, ¿por qué no reformular el pacto que ya se tenía? ¿Por qué se quiere hacer algo nuevo? ¿Por qué abandonar eso? Y a Retira se respondía, dice, bueno, aquí lo que pasa es que en cierto modo no existe continuidad del Estado, y cuando llega un gobierno, dice, es como si todo esto fuera nuevo. Es más, yo les digo, ni siquiera es cuando llega un gobierno. Aquí, por ejemplo, tú tienes a un ministro en un ministerio, y llega otro ministro y cambia las reglas. Yo supe ahora, con los cambios que hubo en el gobierno, que se produjeron poquito, porque eso fue aburridísimo. Porque es lindo cuando tú ves que hay muchos movimientos. No hubo tales movimientos, estamos hablando de poquísimos ministerios, de uno que otro traslado de función y de algunas direcciones generales. Y en uno de los ámbitos donde hubo cambio, la persona tomaba juramento lunes, pues el viernes le notificaron a la mayoría, usted ya, que no trabajaba. Comenzaron a llegar gente nueva, desde que ese decreto se hizo público, no, no, yo vengo para acá. Como pasaba que llegaban y tú estás sentado, ¿dónde usted se sienta? ¿Qué es lo que usted hace aquí? Ese es el puesto que yo quiero. O sea, dentro del mismo gobierno, no estamos hablando de que los que iban a ocupar el cargo era gente ajena, gente del mismo gobierno. Iba y desmantela y diera, votado, 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 votado. Y cambió, yo vengo con lo mío. Entonces la gente, cada uno va con su equipo, con lo suyo. Quiere decir esto, que a veces los cambios en las instituciones públicas, la manera en que opera aquí, no necesariamente ese nerviosismo y este tipo de prácticas lo vamos a encontrar cuando cambia de un gobierno a otro. Porque usted dice, bueno, ok, estaba el PLD, llegó el PRM, vienen hábitos de gobernar y dicen, nosotros hemos pasado mucho tiempo en la oposición, vamos a gobernar y traer lo suyo. No, no, no. Es que cuando cambia su ministro dentro del mismo gobierno, ahí mismo se producen esas cosas. Y también se producen, por supuesto, la denuncia de la anterior. Es como una guerra no declarada. Y dice, no, pero mira, que ahí tenían tantas botellas, ahí tenían tales. Y te explica la situación, es que de otro modo nunca te habrías enterado. Entonces decía Argentina García, la directora de Pobeda, ¿qué dice ella? Ella dice, mira, lo que pasa es que los cambios de gobierno, parece que no reconocen lo que se hizo. Es verdad, hay muchas cosas negativas, hay muchas cosas difíciles. Pero, ¿por qué renunciar y por qué desconocer? Y yo tengo aquí el documento. Colectivo reitera su llamado a respetar lo acordado en el pacto educativo. El colectivo pacto educativo, que es una agrupación de diversas instituciones comprometidas con la educación dominicana, llamaron nuevamente a respetar y continuar de manera creativa el pacto nacional para la reforma educativa del 2014 al 2030. Dice, ha sido sorpresiva la noticia de que este gobierno se propone, este gobierno se propone convocar a un pacto por la calidad de la educación. Aprovechando esta coyuntura, dice, aprovechando esta coyuntura noticiosa, el colectivo creo oportuno compartir las razones que fundan su posición. El propósito es que se interprete la noticia como una oportunidad para realizar una evaluación exhaustiva del pacto educativo en su décimo aniversario. O sea, tenemos 10 años caminando con pacto educativo, teniendo reuniones, teniendo acuerdos, teniendo proyectos, teniendo visión. Todo eso se echa por la borda, vamos a hacer un nuevo pacto. Y ellos dicen, ¿por qué hacer un nuevo pacto? Si ya tenemos uno, vamos a encaminar, que este incluso tenía fecha, hasta el 2030. Dice, después de la pandemia del 2020, el pacto educativo quedó en el olvido. Oigan eso, ahí están estos dos comenzando. Centro Poveda, los de la Salle, que es gente seria, y hay otras entidades, otras organizaciones que están en este foro. Dice, para reactivarlo, un grupo de organizaciones comprometidas con la educación dominicana redactó un comunicado dirigido al Comité de Coordinación Conjunta del Pacto, planteando la necesidad de retomar este compromiso histórico. El comunicado especificaba cuatro puntos, que eran puntos claves. Y dice, los puntos claves, reactivar el pacto, presentar con data sólida, un estado actualizado de su situación, revisar la composición y el accionar de sus comités, y activar sus mecanismos de seguimiento de manera transparente y de manera eficiente. Además, se consideró necesario reintegrar el propósito de despolitizar la educación, despolitizar la educación dominicana. Este documento publicado en marzo del 2022 tuvo buen eco en la prensa nacional, pero se quedó así. Dice, en respuesta, el gobierno reaccionó positivamente, convocó a una sesión de la Asamblea del Pacto en el Palacio Nacional, pero las organizaciones civiles asistieron a una conferencia que se limitó a presentar las acciones educativas realizadas durante la pandemia, sin abordar los contenidos del pacto, ni cómo se le daría seguimiento. Entonces fue, terminada la pandemia, estamos hablando del 2022. Para que los solicitados en el comunicado de marzo del 2022, no se perdieran, se ha corroto, las organizaciones firmantes, junto a otros grupos interesados en mejorar la educación dominicana, conformaron entonces el colectivo Pacto Educativo, una agrupación civil a la que se han sumado diversas organizaciones. Y el objetivo de este colectivo es, claro, incidir a través de todos los mecanismos que sea posible, y del Consejo Económico y Social, si es en el espacio público, para que se retome de manera crítica, de manera seria, firme, los propósitos del Pacto Nacional para la Reforma Educativa. Yo me pregunto, o sea, si está ahí, si tiene las organizaciones, si se convocaron, si hace poco, en el 2022, el gobierno, este gobierno, que ahora comienza de nuevo, pero es el mismo gobierno, aceptó, llamó a conversar, pero no se hizo nada. Dice que lo que se hizo allí fue hablar, básicamente, de cómo se manejó la pandemia, pero del Pacto nada. Pasados cuatro años, del gobierno del PRM, es necesario que se retome el pacto. Ahora quieren inventar otra cosa nueva, que van a hacer un nuevo plan educativo, pero tenemos un pacto que se supone termina en el 2030. Para mí es muy importante este tema, y sobre todo es trascendente, que quienes lo están proponiendo, es gente que ha tenido, que ha dejado su vida, literalmente su vida, en la educación dominicana. Que no tiene ningún otro interés, que no sea el de la educación, que no tiene doble agenda, que no hay como alguna surrapa por debajo. No, no, no. Este es gente comprometida con la educación. Que lo hemos visto. No solo son maestros que asisten a la escuela, es gente que está consagrada para dedicarse a la educación, de donde han salido miles de estudiantes. Entonces uno espera que República Dominicana atienda ese llamado y que se revise. Algo que ellos decían, ellos hablaron, dicen que hay corrupción muchas veces, entiende que el sistema es profundamente corrupto, que tampoco se concibe que cuando hacen pactos con la ADP, se protejan prácticas que no son saludables para el sistema educativo. Les preguntamos sobre el actual ministro de Educación, porque ustedes han escuchado que dicen que el ministro, y hay una intensa jornada de críticas al ministro, y dicen que lo consideran un hombre serio, un hombre abierto, y que probablemente su problema sea que no está haciendo negocios. Eso dijo, a mí me llegó eso al corazón, porque vaya usted a ver. Sería bueno que vieran esa entrevista, está disponible en nuestra página del Día RD, pero es increíble lo que ellos están manifestando. Y el pacto educativo, el pacto que ya existía, debería seguirse. Vamos a hacer una auditoría, ver qué es lo que se ha logrado ahora, ver quiénes están, reformular lo que haya que reformular, pero no empezar de cero, porque el problema de la educación dominicana es que cada vez que pueden, comienzan de cero todos los procesos, con cada gente que llega. Eso no puede ser. Hacemos un cambio ahora, señor director, y regresamos de una vez.